Yo quiero Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para sentirte vida, la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú, como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, yo, yo siento tus amarras, como lazos, como garras, que se ahogan, en la playa, en la cena, y el verón, Siguiendo tus cadenas, a rastral, de la noche playada, que sea premina, azul como ninguna, pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna, Pues desde que te fuiste me he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como lazos, como garras que se ahogan Ahí en la playa, en la pena y el dolor Siguiendo tus caderas a rastrar en la noche playada Que sea pleniluna, azul como ninguna Pues desde que te fuiste me he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste me he tenido ahí luz de luna Pues desde que te fuiste me he tenido luz de luna